Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Te muestre favor Dios te mire con agrado Y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor Te muestre favor Dios te mire Con agrado Y te dé paz Amén 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 Que te guarde y bendiga Que extienda su amor Que te muestre favor Que te mire a grado Que te deva Amén 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 Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas Te lleve, te rodea y va contigo, va contigo De mañana y de noche en tu entrada y salida Tu te amo de alegría, Él te ama, Él te ama Te amo, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama Amén, Amén, Amén Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Tu presencia te acompaña donde quiera que tú vayas Te lleve, te rodea y te rodea y va contigo, va contigo De mañana y de noche en tu entrada y salida Tu te amo de alegría, Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama Amén, 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 Amén Amén, Amén Amén, amén Amén, amén